Hola, sí, claro, mira, quiero aprovechar también para mostrarte algún regalito que estuve recibiendo de la marca Venaliza y estoy encantada. Trae 60 colores junto con este mostrario de los colores incluidos. Viene con su propio pincel y así es como se ve. Así es como vienen todos los colores. Ya les voy a mostrar su consistencia. Estaré recreando este diseño de mi colega Johnny Nails. Me encantó y dije, tengo que recrearlo. Y más cuando miré las tonalidades de estos geles. Y vean, así es como se ve. Me encanta porque no se escurre, por si se te cae o se voltea accidentalmente. Vean, incluso lo puedes sacudir y no pasa nada. Su consistencia es súper cremosita y trae estas basecitas para que quites el exceso de producto. Se aplica fácilmente. Lo puedes aplicar en toda la uña con su propio pincel o incluso puedes hacer líneas y dibujos. Me encantó porque sus colores son muy pigmentados. Bueno, al final verás que le agregué mi toque con un poquito de brillo plateado, de estos mismos colores. Este diseño me pareció que se mira muy elegante. Espero que te haya gustado a ti también. Nos vemos en el próximo video. Bye.